Yalitza Aparicio Yalitza Aparicio entró por la puerta grande de Hollywood de la mano de su personaje de Cleo en la ya aclamada película de Alfonso Cuarón, Roma. Participación de la cual ha comentado que acompañó a su hermana a un casting para el proyecto y en el último momento, ésta se echó para atrás por su avanzado embarazo y la convenció para que la sustituyera y le contase cómo era aquel proceso. Aparicio ahora ha sido una de las mujeres que más están destacando en el cine actualmente, aunque antes de incursionar como intérprete, era maestra de preescolar en Oaxaca y continuaba estudiando para ser educadora antes de que el equipo de Alfonso Cuarón la descubriera. Ha comentado también que cuando supo la historia de Cuarón, se le hizo interesante por lo que narra la trama. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laberdonoticias.com Hasta luego. Hasta luego. ¡Gracias!